No te confundas Pues la desolación es mucho más intensa que perder la calma Ya no te extraño Me he dado cuenta que ahora estoy mejor sin tu compañía No fue tan fácil pero al fin cambié tu amor por mi alegría Hoy me miré al espejo y supe descubrir la puerta de salida Hoy tu recuerdo se me va, mi corazón se queda aquí Todos igual, nada va a cambiar si tengo que volver a comenzar Hoy tu recuerdo se me fue, mi corazón vuelve a crecer Viento a mi favor, cambio de color Aunque te duela sé que si te vas estoy mejor No te equivoques Cuando me veas caminando solo junto a mi silencio Que te haya amado no te da derecho a saber lo que pienso Mi libertad es una de esas cosas que no tienen precio Hoy tu recuerdo se me va, mi corazón se queda aquí Todos igual, nada va a cambiar si tengo que volver a comenzar Hoy tu recuerdo se me fue, mi corazón vuelve a crecer El viento a mi favor, cambio de color Aunque te duela sé que si te vas estoy mejor Señor? Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Gracias.